Hola, me llamo Aiva y formo parte del equipo de redes sociales para JD Finish Line y esta semana en Community Voices tenemos un capítulo muy especial en honor al inicio del Latinx Heritage Month, el capítulo de hoy será en español y con nosotros tenemos a una invitada súper especial también, a Janina Ollarzo, anfitriona, productora, emprendedora, modelo, creativa y que se une a nosotros para hablar un poco sobre este mes y lo que significa. Janina, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Gracias por tenerme, estoy bien, un poquito nerviosa pero estoy bien, estoy bien lista y excited, bien Selena, excited para hablar contigo y hablar todo sobre latinos y el mes que tenemos. Sí, gracias por estar aquí, yo también estoy nerviosa, o sea que aquí estamos las dos. Bueno, para comenzar, ¿qué significa para ti el Latinx Heritage Month y tener un mes dedicado para celebrar las culturas latinas? Yo creo que, bueno, yo siempre, en cualquier momento que tengo, siempre estoy celebrando la cultura latina porque es totalmente quien soy, pero poder tener el mes de septiembre 15 hasta octubre 15 creo que es, poder celebrar es una cosa muy grande para mí porque es el momento donde podemos como recordarle a las personas que no saben bastante, enseñarle a las personas que no saben sobre nuestra cultura, podemos amplificar nuestra cultura y hacer cosas cosas y momentos para mostrarle al mundo, no solamente a nuestros amigos, pero en un, como en una forma más grande mostrar por qué nosotros amamos nuestra cultura y tantas diferentes culturas entre nuestra cultura que hay. Sí, me siento, comparto ese sentimiento contigo, es como un mes de celebración y de poder demostrar todo lo que significa ser latino, no solamente comida, sino de todo, música, de todo. Entonces es muy chévere que tengamos un mes dedicado nada más para las culturas porque también somos tantos países, ¿no? Que muchas veces la gente... La gente no entiende y la cosa es que somos tantos países y tantos diferentes tipos de personas, como nos, somos como un arcoiris porque algunas veces personas piensan que una latina se ve o un latino se ve de alguna forma, pero somos tan culturales que nos podemos tener el pelo rizo, el pelo, el pelo de blonde, podemos tener, podemos ser bien oscuros, bien claritos, tenemos tantas diferentes cosas que está dentro de nosotros. Nosotros que podemos mostrarle y como quitar esa caja que personas love de ponernos adentro. Entonces, por eso me gustas. Sí, es verdad, muy cierto. Y eso lleva a mi segunda pregunta que tengo. ¿Cómo ves tú que ha sido representada la mujer latinoamericana específicamente en la industria del modelaje y de la música? ¿Y qué piensas tú que pudiese cambiar para más representación? Sí, claro. Yo creo que nosotros vamos en ondas, especialmente los latinos, como antes era un tiempo de música tan grande para latinos y para las mujeres como Ivy Queen y cosas así. Y ahorita está como entrando otra vez otra onda de música latina. Y en esa música latina también, obvio, hay bastantes hombres, pero también están saliendo bastantes mujeres en latino como Nati Natasha, como Becky G. Y que yo creo que por fin agarró ese momento de poder salir y sacar su música en su cultura y explorarla lo que ella quiso. Y entonces ahorita tenemos también Sofía Reyes. Tenemos tantos artistas que son latinos y mujeres que también lo que me encanta de lo que las mujeres en música ahorita están haciendo es que no están diciendo perdón. Están tomando como riesgos con su feminidad. Están tomando riesgos con lo que quieren hacer. Hasta mujeres como Jennifer Lopez no le querían dar bastantes películas. Entonces ella dijo, ah, bueno, entonces no me van a dar películas. Entonces yo voy a hacer mi propia compañía de producción y yo voy a hacer mis propias películas. Porque ustedes creen que yo solamente soy X y esto y les voy a mostrar que puedo hacer todo. Entonces yo creo que en música, en películas, en televisión, Gina Rodriguez, America Forever, también están haciendo cosas en las comunidades y en la industria. O sea, que les están, como, como digo eso correctamente, porque I'm thinking English, but I didn't say in Spanish. Están haciendo cosas en la cultura donde nos están mostrando a nosotros y también a las personas que no son latinos que pueden haber tantas oportunidades para latinos. No solamente lo que algunas personas piensan. Y en música específicamente, obvio, las mujeres latinas. Están bien sexualizadas a veces. En música, en cómo se visten. Pero yo creo que también tienen que saber que la mujer latina es bien segura en sí misma, segura en su sensualidad. No tienen que ser sexualizadas porque son sensuales. Son mujeres de amor, mujeres de pasión. Y yo creo que más que nunca en la música, las mujeres no están haciendo... No están dejando que estén victimizadas. ¿Victimizadas? Sí. Victimizadas. Más bien están como levantándose y standing their ground. Y están diciendo, esto es lo que quiero. Esto es lo que soy. Esto no es lo que soy. Y me van a aceptar. Y me gusta bastante eso también. Artistas como... Bueno, es portuguesa, pero Anitta también. No sé si viste que en social media ella puso cuando hombres estaban diciendo cosas de ella. Y ella dijo, bueno, yo estoy haciendo esto. Yo estoy haciendo mi música de esta forma. Y me van a aceptar. Porque si ustedes dicen esto en la música y yo estoy haciendo esto, no me van a victimizar. Esto es quien yo soy. Y soy bien confiante. Like, I'm very confident en lo que estoy haciendo. Sí. Y a mí me gustó eso porque por bastante tiempo la mujer latina, hasta en la cultura, era una mujer que solamente era ama de casa, limpiaba, cocinaba. Y yo creo que ahora las mujeres de la cultura ahorita, y de latino, de música, de modelaje, están hablando más. Y me encanta eso porque así soy. Sí, es cierto. Es muy... Siento que en el pasado la mujer latina siempre era como un estereotipo. Que siempre salía... La demostraban siempre de una manera muy específica, como dices. O bien sea como ama de casa o persona que trabajaba limpiando, cosas así, o muy sexualizada. Sexualizada era la otra. Sí, exacto. Como que esos dos extremos. Era uno de esos dos extremos. Entonces, es chévere ver ahorita como que toda la representación que hay que muestran, han estado mostrando a las mujeres latinas en todo tipo de trabajos, todo tipo de roles. Es que no tiene que ser encajando en un específico rol, sino que una variedad. Y es chévere verse como identificado en... y demostrar que uno puede hacer cualquiera de estas cosas, que no tiene que ser algo en específico. Sí, hasta mujeres como Jessica Alba. Jessica Alba, wow. Ella es mi inspiración porque ella estaba typecasted siempre en películas. Tú vas a ser este tipo de muchacha, este tipo de actriz, este tipo... Ella fue e hizo una compañía tan grande que tiene que ver nada con la mujer latina. Sí. Pero es porque ella es más de la mujer latina, lo que personas piensan. Ella es una mujer de trabajo, ella es una businesswoman, ella sabe hacer cómo hacer sus negocios, tenía una visión en lo que quería hacer y siguió. Aunque bastantes personas pensaban que ella solamente era una actriz que era bonita ella. Sí, sí, y ella también, sí. Ella es excelente businesswoman con su emprendimiento, Honest Co y todo lo demás. Hasta cuando ella tomó, yo estaba leyendo hace como unos meses, ella tomó menos salario porque quería más shares y cuando la compañía fue public, boom. Y yo, wow. Ella sabía lo que iba a pasar en el futuro y entonces dijo, no, es bien inteligente. Y bastantes personas no, como tú dijiste, they typecasted her como alguien que no era. Claro. A ver, ¿cuál es este año que ha pasado? ¿Cuáles son algunas dificultades a las que han sido enfrentadas la comunidad latina? ¿Latinx en Estados Unidos en particularmente? ¿Y cómo pueden hacer nuestros aliados para ayudar? Sí, algunas de las cosas, bueno, que nosotros nos he pegado bien fuerte, es obvio que bastantes personas latinas son labor workers. Y cuando COVID vino, eso significó que las personas que estaban trabajando en los farms, en las factories y cosas así, no tenían trabajo y no había nada para ayudarles. Y bastantes de esas personas no tenían papeles y entonces empezó toda la pelea de que, ah, pero no queremos ayudarlos porque no tienen papeles. Pero son una de las personas más trabajadoras del mundo. Están haciendo tantas cosas para que los Estados Unidos puedan seguir como está siguiendo. Y bastantes personas, yo creo que no estaban poniendo en mente eso. Y para decirte que también la cosa de DACA. DACA, cuando DACA pasó, tantos de mis amigos estaban y todavía estaban bien preocupados. Porque no sabían si lo iban a hacer de nuevo, si lo iban a parar, que significaba eso para las personas que no estaban en la escuela ahorita. Y todo eso, entonces yo creo que todas esas cosas y las cosas que se puede hacer para ayudar es darle más oportunidades a las personas latinas. Porque a mí me encanta cuando yo veo que proyectos creativos, aunque sea, son con todo un grupo de latinos. Cuando veo que compañías como Puma o otras compañías como Nike o lo que sea, traen a una persona que es latino para, you know, Hispanic Heritage Month, Latinx Month. Y hacen un proyecto con ellos porque están amplificando a alguien de que es de verdad esa cultura. Y están dándole como, no un tiquete, pero they're giving them a shot. Sí. Y a veces, si no te ves de alguna forma, si no estás esto y aquello, como que se le olvidan de las personas. Y cuando compañías tan grandes como esas traen a alguien que de verdad ven el talento que tienen y dicen, bueno, vamos a levantarte y dar, you know, give you your voice in your moment. A mí de verdad, a mí es como que si fuera yo, no primo mío, porque yo digo, yes, y me pongo tan feliz. Pero yo creo que una de las cosas bien fuertes que pasaron ese año fue cuando todas las personas perdieron el trabajo por COVID, por el pandemic y no tenían otra forma de trabajar. Entonces, cuando puedo, yo siempre estoy pensando en las personas latinas, cómo los podemos traer cuando tengo un proyecto o algo hecho. Yo primero pienso, voy a ayudar a ver si consigo una persona que lo pueda hacer, que es latina, porque yo siendo de Venezuela, yo sé que aunque sea mi familia, yo tengo una familia bien grande y todos que han venido aquí han trabajado desde donde puedan, lo cuanto que puedan para hacer una vida mejor. Eso está horrible. Entonces, si puedo ayudar de alguna forma, si cualquier persona puede ayudar de cualquier forma, es, you know, number one, porque al final del día una persona no es quien su país es. Por ejemplo, el gobierno sonorilento que pueden tener para ayudarte a ti a hacer una mesa, a pintar la casa o a hacer un amazing, bello forma de arte, si es una foto, si es algo así. Entonces, un vestido. Yo el otro día conseguí un diseñador venezolano y yo le dije a mi amiga, cuando tenga un evento yo tengo que tenerlo a ver porque wow. Y nunca lo he visto, pero, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué voy a agarrar algo Gucci cuando puedo tener algo que es bellísimo y es de un diseñador venezolano? Y es más único en realidad, en cierta, en varias maneras, porque estás usando algo que es como más, no sé, especial. Y uno se siente también, como es más especial y se siente más como home. Sí, más como personal. Sí, entonces me gusta. Sí, estoy de acuerdo contigo. También, siendo de Venezuela, igual que tú, cada vez que veo que hay algún venezolano que esté triunfando o algo por el estilo, me causa muchísima emoción y mucho orgullo, a pesar de que no tengo que conocer a la persona, pero me encanta ver a los venezolanos triunfar. O a los latinos en general, cualquier latino siempre me causa muchísimo orgullo verlos triunfando. Pero, igual que tú, yo estoy en un grupo en Facebook de venezolanos que están en la zona donde yo vivo y cada vez que necesito algo o algo por el estilo, si busco, sabes, comida para un evento o algo así, siempre me meto en ese grupo primero para saber si hay alguien que necesite un trabajo o necesite, sí, hacer, sabes, su platica como puedan. Y, pues, nada, siempre busco la manera de apoyar también a la gente de nuestro país que está aquí también luchando día a día. Porque sí, como tú dices, regresar a Venezuela ahorita es demasiado difícil. No, yo tenía, yo vengo de 15 tíos y tías y el marzo pasado falleció mi abuela. Entonces, mis tíos y tías que todavía no estaban en otras partes de Sudamérica, que todavía estaban en Venezuela y que no estaban en los Estados Unidos, ayudamos para que vengan con visa para los Estados Unidos y a mí me pone tan triste que una persona puede trabajar toda su vida en Venezuela, en Colombia, en Cuba, por hasta los cincuenta y algo años, cincuenta y seis años y a poder venir a los Estados Unidos empieza de cero. Sí. Como me parte el corazón porque es como que, wow, trabajaste toda tu vida tan duro pensando que ibas a poder retirarte y todo eso a los cincuenta, a los sesenta para venir al dream world, you know, en los Estados Unidos y empezar desde cero. Entonces, si puedo ayudar a cualquiera de esas personas en cualquier momento y otras personas que puedan, que son our allies y cosas así, es como que no hay nada como de verdad de tomar un momento y pensar eso y lo duro que es. Y de todas maneras, mis tíos y mis tías que han venido en los últimos meses están trabajando en factorías y están trabajando por dieciséis, quince horas al día levantados todos, pero están trabajando y lo están haciendo duro porque son trabajadores. Esos no son personas que son lazy, que no, que quieren que leen el dinero y ya y que se queden en la casa. No, ellos hasta esa edad todavía están trabajando porque saben que son luchadores. Entonces, si puedo ayudarle y si alguien puede ayudarle cuando pueda, ¿por qué no, no? Claro. Sé que hoy vamos a estar haciendo una donación en tu nombre para dosomething.org y quería saber si nos puedes hablar un poquito sobre esta organización, la misión que ellos tienen y lo que hacen ellos para la comunidad. Sí, no sé cómo decirlo muy bien en español porque empiezo a pensar en inglés, pero Do Something es algo, es una organización que yo he visto desde pequeña. Apenas cuando vine a los Estados Unidos a los ocho años de Venezuela, Do Something siempre estaba en mi escuela, siempre estaba en cosas durante el mes. Si hacías algo bueno en la escuela, agarrabas un certificado, agarrabas una camisa, habían eventos. Yo crecí viendo a After School Care porque mi mamá trabajaba horas bien largas. Entonces, después cuando se terminaba la escuela a las tres, cuatro de la tarde, yo siempre iba para After School Care y ahí hacía mi tarea y cosas así. Y teníamos a veces After School Care Field Trips donde íbamos a diferentes eventos o teníamos personas que venían para hacer cosas divertidas. Y bastantes veces eran de la organización Do Something. También durante como el verano había eventos donde en la comunidad y era parte de Do Something. Entonces, Do Something yo creo que siempre me ha gustado porque ellos son bien directos en tratar de ayudar a todos los niños y los teenagers para que hagan algo positivo en su vida. No importa de dónde vienes, no importa de dónde vives y de qué tipo de familia o tax bracket vienes, pero ellos quieren que tú hagas algo positivo con tu vida y están dispuestos a ayudarte para como llevarte al lugar correcto. Y yo siempre cuando estoy en escuelas y estoy hablando de cosas así a niños que están en el liceo ahorita, yo siempre les digo, no importa si tienes una mamá soltera, no importa si eres órfano, no importa si tienes una familia problemática. Al final del día, tú tienes que poner en tu mente que tú quieres hacer algo más grande de donde estás ahorita. Y yo creo que esa organización es muy, muy bueno para de verdad ayudarte y sentir como que tienes una familia para ir en un, como en un path mejor donde cosas positivas pueden pasar en tu vida. Entonces, me encanta ellos por esa razón. Sí, me encanta. Estaba yo viendo la página web de ellos antes de unirme aquí contigo y me encanta toda la variedad de proyectos que tenían que nos puede apoyar, porque tienen de todo tipo de proyectos para todas las comunidades que uno puede ayudar. Entonces, y también, disculpa, adelante. Bueno, que ellos ayudan bastante, bastante diferentes comunidades. Y yo cuando crecí estaba en una comunidad que no era muy bien. Y entonces, fácilmente yo podía terminar mi vida de esa forma, pero ellos lo hacen también donde es fun. Y donde es como todo es bien bribante y como divertido. Y no es como que, ok, somos una organización. Entonces, obvio, los niños me encantan y te van a atraer más. Claro. No, me encanta. Y solo quería decir que también nuestros miembros de nuestro programa de Lealtad Status pueden donar, o tienen la opción de donar también, para cambiar, o bueno, pueden cambiar puntos para donar a dosomething.org también, a través de nuestro catálogo de estatus. Y nosotros donaremos $5,000, o sea que muchísimas gracias a ti. Y pues nada, gracias a ti por venir, por hablar con nosotros un ratico. Y por, pues ayudarnos a shine this light on Latinx Heritage Month y a, pues el orgullo que sentimos todos los latinos de nuestra cultura y de este mes. Bueno, muchas gracias por tenerme y ojalá no sea la última vez que hablamos, porque las no somos venezolanas, entonces podemos hablar más. Sí, 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 definitivamente. Adotación, a Do Something, esa es una organización que me encanta, entonces estoy bien excited. Sí, muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias también a los que nos han visto el día de hoy. Y pues nada, para la próxima Community Voices, sigan pendiente que todo este mes seguiremos celebrando el Latinx Heritage.